Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alorín Televisión. Hoy es martes 18 de septiembre y comenzamos, como siempre, con los titulares. Ya está abierto el plazo para participar en el Certamen de Relato Corto Gerald Brennan 2013. Un año más y ya van nueve, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, junto con la Fundación Gerald Brennan, dan a conocer las bases de este concurso, que premia con 3.000 euros y una edición de 500 ejemplares de bolsillo de su obra al ganador. Ayer se abrió el plazo para que las mujeres de la localidad se puedan apuntar a los cursos que organiza el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alorín el Grande. Mañana podrán inscribirse las interesadas en los talleres de yoga y corte y confección. Y el jueves está reservado para gimnasia de mantenimiento y pintura al óleo. Y mañana se abre el plazo de inscripción para que los jóvenes de la localidad se apunten a los cursos de pilates, idiomas, teatro juvenil, creación de personajes para cómic y promoción de pymes en redes sociales. A Laurín el Grande tuvo el pasado viernes una importante representación en la pasarela Larios Málaga Fashion Week. La Laurina Antonia Galeano daba a conocer su colección, que fue muy bien acogida por el público. Con muchas ganas e ilusiones afrontan las jóvenes de la Escuela Municipal de Volleyball la nueva temporada. Aún tienen algo más de un mes para entrenar y prepararse y así lograr sus grandes aspiraciones, hacerse notar en los campeonatos andaluces y nacionales. 70 personas participan en las clases de gimnasia de mantenimiento que organiza el Ayuntamiento de Laurín el Grande. El éxito de esta iniciativa, además de los grandes beneficios que tienen los ejercicios, es el gran ambiente que hay en cada sesión. Y comenzamos informándoles de que el Ayuntamiento de Laurín el Grande ha convocado un año más el certamen de relato breve y Gerald Brennan. Las obras para esta novena edición podrán presentarse hasta principios de diciembre en la Biblioteca Municipal o por correo electrónico. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Laurín el Grande y la Fundación Gerald Brennan han convocado a la novena edición del certamen de relato breve Gerald Brennan, un prestigioso concurso literario que cuenta ya con una consolidada trayectoria y que se convoca a nivel internacional. Es decir que se pueden presentar todos los relatos que todas las personas que deseen participar con un cuento o un relato breve, pues escrito en castellano, lo pueden enviar bien por correo ordinario a la Biblioteca Municipal o a través de la web. En la web del Ayuntamiento de Laurín el Grande están colgadas las bases y hay un correo donde a esa dirección se pueden enviar los relatos. El premio estará dotado de 3.000 euros, así como con la publicación de 500 ejemplares de la obra en edición de bolsillo. Podrán presentarse obras que sean rigurosamente inéditas y no hayan sido galardonadas anteriormente. Los trabajos podrán presentarse hasta principios de diciembre. El año pasado se presentaron 2.500 originales, vinieron de distintos puntos de la geografía española y de distintos puntos del mundo. A través de los institutos Cervantes y de los institutos de lengua hispana llegan estas bases a todos los interesados. También decir que es un premio que está muy consolidado, que lleva ya este año, en el 2013, entregaremos la novena edición de este premio de relato. Desde el Ayuntamiento se invita a participar a todos los amantes de la literatura en este certamen de relato breve, que es una importante apuesta cultural en la localidad. Hacer una invitación que participen en este premio de relato Gerard Brennan, que es un premio que está muy consolidado en esta novena edición. Un premio en el cual el Ayuntamiento de Laurín el Grande sigue apostando por la cultura, por la escritura, por la lectura. Y hacer una invitación a todas las personas que deseen participar en este premio. Para más información sobre este importante certamen, los interesados pueden consultar en la Biblioteca Municipal, en el teléfono 952-4901-43, o bien entrar en la página web del Ayuntamiento, www.alaurinelgrande.net, donde están publicadas las bases del certamen. Y también ha comenzado el plazo de inscripción para que las mujeres de Laurín el Grande reserven plaza para participar en algunos de los cursos que organiza la Concejalía de Igualdad, unos talleres que año tras año tienen una gran demanda. Ayer comenzó el plazo de matriculación para inscribirse en los cursos que organiza el Área de Igualdad, y la buena organización ha hecho que desaparezcan las grandes colas que se formaban en la Casa de la Cultura por este motivo. Cada día está reservado solo para dos cursos, de ahí que la afluencia de mujeres sea buena, pero no tengan que esperar mucho tiempo para reservar su plaza. La acogida, la experiencia, lo poquito que llevamos, pues magnífica como era previsible, y bueno, estamos intentando hacerlo, como he dicho, más llevadero a las mujeres, pero son muchísimas las que están acudiendo a las primeras inscripciones que llevamos. Un plazo que también está abierto para las mujeres de Villafranco del Guadalhorce. También se ha abierto el plazo en Villafranco, las mujeres de Villafranco cuentan con la opción a todos estos talleres y podrán inscribirse allí, y esperamos también tener participación suficiente para crear todos los talleres que en principio están ofertados. El buen ambiente es la clave del éxito de estos cursos. De hecho, estas mujeres estaban deseando que comenzaran las clases después del parón de verano. Acabo de apuntar a Vilate, y nada, llevo ya cuatro años, y me apunto, ¿ves? porque me va muy bien. Al principio tenía muchos problemas de salud, empecé con el yoga, y luego cuando pude coger plaza en Pilates, pues nada, me pasé a Pilates y nada, me va muy bien. Los problemas de salud, pues, se han dejado atrás, y me muevo perfectamente, ya hago casi casi todo. El lunes se inscribieron las mujeres para los cursos de Pilates y manualidades. Hoy ha sido el turno para bolillos y labores. El plazo de inscripción continuará mañana para los cursos de yoga y corte y confección, y finalizará el jueves con gimnasia de mantenimiento y pintura al óleo. Estas clases siempre tienen una gran aceptación por parte de las mujeres, tanto por los buenos momentos que en ellos viven, como por las cosas que aprenden a realizar. Estos tradicionales cursos de expresión artística, formación y ejercicio físico, comenzarán a primeros de octubre. A partir de mañana los jóvenes pueden apuntarse a algunos de los cursos que el ayuntamiento organiza para ellos, inglés, Pilates, informática y otros más novedosos, como un taller de teatro juvenil, un curso de creación de personajes para cómic y otro de promoción empresarial a través de redes sociales. A partir de mañana los jóvenes de la localidad que lo deseen pueden reservar plaza para los cursos que organiza el Área de Juventud, un programa de actividades que viene con una importante novedad, un taller de teatro para jóvenes de entre 16 y 30 años que correrá a cargo de Gerardo del Valle. Sin duda, una iniciativa novedosa que causará mucha expectación entre los jóvenes de la localidad. Sin embargo, no hay que olvidar los otros talleres que tanta demanda tienen, como Pilates, inglés básico o medio o francés. Y desde aquí queremos animar a todos los jóvenes y a los adultos a que se inscriban en los cursos, porque la verdad tenemos cursos muy interesantes para poder formarse y poder también pasar unas tardes de ocio desde la Concejalía de Juventud. Además, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alabrina Grande y la Delegación de Juventud y Educación de la Diputación de Málaga están trabajando por organizar dos talleres gratuitos muy interesantes. Uno es de creación de ilustraciones de fantasía para que los alumnos puedan hacer personajes para videojuegos y cómics. Está reservado para jóvenes a partir de 14 años y se realizará el 1 y el 2 de octubre de 5 a 7 de la tarde. Este curso viene impartido por un gran ilustrador, que es Enrique Díaz, es un licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y la verdad que es un gran profesional y toda persona que le interese el mundo del cómic, del dibujo, de la ilustración, pues puede realizar un curso gratuito con este gran profesional como es Enrique Díaz. El otro taller que organizan el Ayuntamiento y la Diputación es el de promoción de pymes en redes sociales, previsto para los días 29, 30 y 31 de octubre, de 4 a 8 de la tarde, y está dirigido sobre todo a adultos. Este curso va dirigido al público, al colectivo empresarial, para autónomos, para que aprendan a utilizar las redes sociales para su negocio, para poder mejorar su negocio, para pequeños empresarios, pymes, para conocer así el mundo de las redes sociales, Facebook, Twitter, Twenty, para poder promocionarse en sus pequeños negocios. Recuerden que a partir de mañana se pueden realizar las inscripciones para cualquiera de estos talleres en el área de juventud de la Biblioteca Municipal, aunque los jóvenes de la localidad también tienen las puertas abiertas para proponer otras iniciativas interesantes que se llevarán a cabo si tienen demanda. Ya les anunciamos que la diseñadora de alta costura a la orina, Antonia Galeano, mostraría junto a otros importantes diseñadores sus modelos en la pasarela Larios Málaga Fashion Week, pues bien su participación fue todo un éxito y sus modelos deslumbraron a todos los asistentes. El viernes fue un día muy importante para la moda en Málaga, ya que se celebró por segundo año la pasarela Larios Málaga Fashion Week, un evento en el que diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, Miguel Ángel Ruiz, Susana Hidalgo, Rafael Urquizar, Montesco, Gemma Melé, Javier Alcántara, Jesús Segado, Ángel Palazuelos, Sonia Peña y la la orina Antonia Galeano mostraron sus nuevas colecciones de alta costura en la pasarela más larga de Europa, con 300 metros de longitud, por la que desfilaron más de 60 modelos profesionales. Un evento que tiene como objetivo promocionar y dar a conocer la ciudad, sus artistas, su moda y situarla entre las mejores ciudades en lo que a moda se refiere. La laurina Antonia Galeano deslumbró a todos con sus modelos, su calidad y originalidad, así como su elegancia, fueron aplaudidos por el numeroso público que rodeaba la alfombra azul desplegada a lo largo de la principal vía de la ciudad. Nuestra más sincera enhorabuena a esta diseñadora laurina por sus importantes logros. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les hablaremos de los entrenamientos de la Escuela Municipal de Voleibol. También les hablaremos de la fase previa de la Liga de Fútbol Sala y cerraremos este espacio de noticias con gimnasia para mayores. Y tras la publicidad continuamos con deportes. Ayer dieron inicio los entrenamientos de la Escuela Municipal de Voleibol. A pesar de no haber parado durante este verano, ayer comenzaron oficialmente y los ánimos en los equipos de la localidad están muy altos. Están dispuestas a darlo todo y lograr importantes metas este año. Las instalaciones del Instituto Fuente Lucena vuelven a acoger a las jugadoras de la Escuela Municipal de Voleibol. Los equipos de las diferentes categorías de la escuela ya se preparan para el inicio de la temporada. Se estima que la Liga comienza a finales de octubre, principios de noviembre. Los ánimos están muy altos y las pretensiones de cada uno de los equipos que conforman la escuela apuntan alto. La temporada, pues como todos los años, inicia a muchas niñas en este deporte y las que están de años anteriores, pues que consigan buenas metas. En cuanto al equipo senior, aún no tienen para la nueva temporada patrocinador, pero para el inicio de la Liga esperan haberlo conseguido. Los objetivos de este grupo son muy importantes. Nuestro objetivo es conseguir la clasificación para la Copa Andalucía del año que viene para ver si conseguimos reeditar el éxito de este 2012 en el que quedamos campeones de la Copa Andalucía. En cuanto al equipo juvenil, el año pasado subcampeonas de Andalucía y participantes en el Campeonato de España esperan este año lograr ser las primeras y jugar un buen papel en el nacional. Las cadetes, como ya les contamos hace unos días, estrenan entrenador y también tienen grandes aspiraciones. Este año tenemos dos equipos con muchas aspiraciones y muchas posibilidades de ir al Campeonato de España, el cadete y el juvenil. El infantil que vemos aquí detrás, pues es un equipo que lleva ya un año entrenando, alguna jugadora a dos años. Es un buen equipo y este año está por demostrar lo que puedan hacer la competición provincial en la que debíamos de quedar entre los dos primeros para pasar al Campeonato de Andalucía. Ahora tienen casi un mes y medio para prepararse para el inicio de temporada. Todas aquellas deportistas interesadas en formar parte de esta escuela municipal no dejen de hacerlo y sean partícipes de los logros de estos equipos salaurinos. La fase previa de la Liga Local de Fútbol Sala continúa celebrándose. Tras quedar una nueva plaza libre en segunda división, mañana serán el Pirri Trans y la Unidad los que se disputen participar en la segunda división de esta liga. Como ya saben, el importante número de equipos que deseaban participar en la Liga Local de la localidad ha hecho que se celebre una fase previa a esta. Cuatro equipos se clasificaron, como son el Atlético Bolín, el Newton, el Amnesia y Viveros Guzmán. Pero debido a que un equipo ha renunciado a su plaza, se ha vuelto a celebrar una nueva fase previa. Así, ayer se disputó el último partido de esta antes del partido eliminatorio final, que será mañana miércoles. Así, ayer se enfrentaron el Autoscuelas y la Unidad con un resultado de 2 a 7. Y también se vieron las caras la Urba y Pirri Trans, con un resultado final de 6 a 10. Siendo, por lo tanto, la Unidad y el Pirri Trans los que se disputen el último partido, que será mañana miércoles a las 8 y media. Y ya conoceremos finalmente los equipos que este año jugarán en la segunda división. Sobre 70 personas de Alaurín y Villafranco se benefician del programa de mayores, en el que se imparten clases de gimnasia de mantenimiento. A pesar de no haber parado en verano, afrontan el nuevo curso con ilusión y muchas energías que derrochar en las clases. A pesar de no haber parado en verano, los sobre 70 alumnos que forman parte de las clases de gimnasia, enmarcadas dentro del programa de mayores, afrontan el nuevo curso con muchas ganas. Estas clases les traen muchos beneficios y no descansar en verano es para ellos más que un regalo. Nos viene muy bien a todos, para los huesos, para la patología que tenemos y nos viene muy bien. Pues hacemos un movimiento de brazos, un movimiento de muñecas, de tubillos, de piernas, te agachas, te levantas, te agachas, te levantas, que viene muy bien los ejercicios como haces. Pues sí, yo sí me noto bastante mejoría de cuando empecé. Estoy bastante mejor de cuando empecé, ya dos años que empecé, dos años y algo. Y vamos, yo me siento bastante mejoría. Yo tengo un brazo que me caí y me lo rompí, lo tenía pegado al cuerpo y lo alzo bastante, así que mira si siento mejoría. Las piernas, la cintura, los brazos, el cuello, las pardas, las piernas, de todas las clases de ejercicio hacemos. A mí porque me gusta moverme, porque me gusta hacer ejercicio y porque además la gente es muy agradable y la monitora la conozco de toda la vida. Es más ágil, más fácil para sentarse, para agacharse, para levantarse. Desde 60 años hacia adelante todo puede venir, que estoy muy bueno para todos. Y es que cada vez son más conscientes de que deben de moverse, hacer deporte y ejercicio. No solo les trae beneficios físicos, sino mentales. Es por ello por lo que el número de alumnos es muy elevado, tanto en Alaurín como en Villafranco. Creo que se están dando cuenta de los beneficios que aporta el ejercicio físico, tanto para las patologías que padecen, para la hiperextensión, para el azúcar, para todo. La movilidad, la coordinación, el equilibrio, que hay muchas personas que no tienen equilibrio y ya está mejor. Y también porque se lo pasan bombas. Lo pasan bombas y ellos están aquí muy a gusto y yo muy a gusto con ellos. Como pueden ver, todos disfrutan mucho en estas clases. Si desean apuntarse, lo pueden hacer, ya que hay plazas. Todo el que se pueda, quiera y pueda apuntarse, tienen las puertas abiertas del Polideportivo de aquí de Alaurín y el Grande. Y ahí todas las plazas están disponibles. Ya saben, anímense y disfruten del deporte y de la buena compañía. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana miércoles 19 de septiembre. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos de cielos nubosos de evolución diurna, con probabilidad de chubascos aislados, ocasionalmente acompañados de tormenta, temperaturas en ligero descenso, especialmente de las máximas, vientos variables flojos, tendiendo a componente este por la tarde. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos con intervalos nubosos y poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 28 grados de máxima y 19 de mínima. El viento permanecerá con calma durante toda la jornada. Y antes ya de finalizar, hacemos un repaso de las noticias más destacadas en los titulares. Ya está abierto el plazo para participar en el Certamen de Relato Corto Gerald Brennan 2013. Un año más y ya van nueve, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, junto con la Fundación Gerald Brennan, dan a conocer las bases de este concurso, que premia con 3.000 euros y una edición de 500 ejemplares de bolsillo de su obra al ganador. Ayer se abrió el plazo para que las mujeres de la localidad se puedan apuntar a los cursos que organiza el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Mañana podrán inscribirse las interesadas en los talleres de yoga y corte y confección. Y el jueves está reservado para gimnasia de mantenimiento y pintura al óleo. Y mañana se abre el plazo de inscripción para que los jóvenes de la localidad se apunten a los cursos de pilates, idiomas, teatro juvenil, creación de personajes para cómic y promoción de pymes en redes sociales. Alaurín el Grande tuvo el pasado viernes una importante representación en la pasarela Larios Málaga Fashion Week. La Laurina Antonia Galeano daba a conocer su colección, que fue muy bien acogida por el público. Con muchas ganas e ilusiones afrontan las jóvenes de la Escuela Municipal de Volleyball la nueva temporada. Aún tienen algo más de un mes para entrenar y prepararse, y así lograr sus grandes aspiraciones, hacerse notar en los campeonatos andaluces y nacionales. 70 personas participan en las clases de gimnasia de mantenimiento que organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El éxito de esta iniciativa, además de los grandes beneficios que tienen los ejercicios, es el gran ambiente que hay en cada sesión. Y ya para finalizar las dejamos con las mejores imágenes de los mayores de la localidad disfrutando de sus clases de gimnasia. Tras este informativo podrán disfrutar también con un programa para el recuerdo. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención. Y ya saben, tienen más noticias de su localidad mañana a partir de las 9 y media de la noche. Les esperamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.